Más de la vuelta y un niño Más hermoso que el sordeo Parece que tiene frío Porque viene de mí Más de la gente se calentará Porque en esta tierra ya me cargará Más de la gente se calentará Porque en esta tierra ya me cargará ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la tierra! En tu esquino y se saltó Mientras que se calentaba Y entreguida la patroa De qué tierra hay, de qué mal Mi madre del cielo Mi madre también Yo más a la tierra para padecer Mi madre en el cielo Mi madre también Yo más a la tierra para padecer ¡Hasta! 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 Mi cama del suelo, desde que nací, hasta que me muera, ha de ser así, y hasta que me muera, ha de ser así. Muchas gracias, señores, con permiso, van el músico que se la han ganado, se la han ganado, ¿verdad? ¿Se la han ganado sí o no? Eso es.